Colombianos, atención, Gustavo Petro cumple su palabra y demanda al expresidente Andrés Pastrana por injuria y calutna, pero recordemos este episodio de por qué se dio esta demanda. Resulta que Petro criticaba que cinco suboficiales de la Armada eran cómplices del narcotráfico. Él escribía en su cuenta X, no admitimos ningún miembro del Estado que esté en contacto y a favor del narcotráfico. Una fuerza pública transparente es la garantía de la construcción de una paz total y de una gran nación. A lo que Andrés Pastrana decía, su campaña y su presidencia, Gustavo Petro, no han sido otra cosa que la fusión del gobierno con el narcotráfico, bajo el velo de una farsa denominada paz total. Esto se considera como una afirmación, no simplemente una opinión, pues la demanda que el presidente Gustavo Petro radicó a la fiscalía va dirigida a Barbosa, señores, y decía lo siguiente, yo, Gustavo Petro Urrego, identificado, pues presento en calidad de víctima ante su despacho, pues la denuncia por los delitos de injuria y calumnia, tipificados en los artículos 120 y 121 de la ley 599 del 2000, en contra del señor Andrés Pastrana Urrego, a quien identificó como autor. Como ciudadano colombiano, mis actos públicos se basan en la convicción de que los derechos fundamentales de todos, incluidos los de quien ostentan poder, deben ser respetados. Esta convicción me guía como servidor público, recordándome siempre mi autoridad emana del pueblo y debo ejercerla en su beneficio. Los derechos no son letra muerta en un papel, son compromisos vivos que deben ser protegidos y promovidos por todos y todas. La obligación de todos ciudadanos de hacer respetar sus propios derechos y los de los demás es un deber indeclinable, y creo que esa defensa debe ser ejemplo para el pueblo que me eligió. Y pues dice todo lo que pasó, el relato de lo que pasó con este señor, que lamentablemente ha sido una vergüenza para este país y su posición política, ¿no? Aquí pues narra los hechos, también de lo que pasó, de estos tweets donde vinculaba al narcotráfico con la paz total y que el gobierno estaba metido en esto. Pues bien, señores, este señor Andrés Pastrana salió a llorar, a chillarle a Francisco Barbosa. ¿Por qué? Porque él pensó que no era en serio y él también anunció una demanda en su momento, pero no lo hizo. Pero ahora sí, el presidente de la República sí cumplió su palabra y pues lo bueno es que Gustavo Petro no vaya a conciliar con este señor. Resulta que Andrés Pastrana salió a llorarle al fiscal y le dirigió una carta apenas conoció esta demanda de Gustavo Petro. Respetado señor fiscal, como es de público conocimiento, en días pasados el señor presidente me denunció penalmente por opinar en contra de las políticas de su gobierno. Por opinar, señores, ustedes se dieron cuenta, no fue una opinión, fue una afirmación. Dice la carta, esta es una acción del jefe de Estado abiertamente contraria a la Constitución que juró defender a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos de las cuales Colombia hace parte. ¡Ah! Asustado Andrés Pastrana. Con este acto el presidente busca instituir en Colombia el delito de opinión, como así, señores, y con su denuncia penal por opinar. Ponen en riesgo los más fundamentales derechos en los que se basa la democracia. Atacar penalmente la libertad de expresión y de pensamiento es una clara violación a los derechos humanos por parte de quien está obligado a protegerlos. ¡Ah! Ustedes pueden creer este señor que se escude en esto cuando hizo fue una afirmación siendo expresidente de Colombia. Él cree que puede hablar del gobierno mal, rajar, transmitir esa opinión y que no le pase nada. ¿Ah, no? Creo en la imparcialidad de esta fiscalía y en el profesionalismo de los fiscales y de la protección de los derechos humanos que hacen parte fundamental de este ente judicial. ¡Qué lámbida la que le pega aquí al fiscal, no! Por eso, señor fiscal, le manifiesto mi plena y total disposición a asistir ante esta entidad para surtir la audiencia de conciliación. Primer paso en este tipo de querellas. ¡Ah! ¡Ah, señores! Ahora quiere conciliar Andrés Pastrana. Para tal efecto, de manera respetuosa, me permito sugerir que se tenga en cuenta la disponibilidad de tiempo del denunciante, es decir, del presidente que vive bien ocupado para que pueda asistir de manera personal tal como lo dispone la ley. Este es un proceso que reviste evidentemente interés nacional e internacional. No por ser el denunciante el presidente de la República ni por ser el querellado un expresidente de Colombia. El interés que está en juego es nada más ni nada menos que el derecho a expresarse libremente, a la libertad de opinión y a la posibilidad de hacer oposición política en Colombia. Es decir, en este caso, el debate será el de la defensa de las libertades y derechos más esenciales para que una democracia exista. ¡Ah, cómo la ven, señores! El expresidente Andrés Pastrana, lambiéndole las botas a este señor Francisco Barbosa. Y lógicamente aquí, pues, Francisco Barbosa intentará llamar al presidente para que concilie con Andrés Pastrana, ¿no? Todo por devolver favores. Increíble aquí la política de estos colombianos. Por otro lado, se conoció la primera fotografía del senador, el senador. Yo creo que ya le quitan aquí la investidura. Ciro Ramírez, ¿no? Esto porque está presuntamente, pues, acusado de corrupción. La foto es para la picota, señores, la reseña allá. Van en serio, colombianos. Ahora esperemos que no vaya a salir libre o como hicieron con este señor Arturo Char, que lo trasladaron de la picota para, pues, Santa Marta, una prisión de Santa Marta, una guarnición militar, ¿no? Lo querían dejar al lado de Aida Merlano, pero no pudieron. Pues esta es la fotografía que se conoce, señores. Vamos a ver cómo sale, pues, bien librado o mal librado de todo este embrollo. Pero lo más preocupante que pasa con esta fotografía de Ciro Ramírez del Centro Democrático es ver cómo sus compañeros lo dejaron solo. Cómo Uribe le echó la culpa a la maldita mermelada. Esto es porque debe tener mucho conocimiento de qué fue lo que pasó con Ciro Ramírez. Pero lo más delicado es que, pues, Gustavo Bolívar dijo que, pues, Ciro Ramírez podría estar en peligro. Y esto, mire, recordemos que hace unos días o unas semanas murió el señor Mario Castaño, que también estaba incluido en todo este escándalo de las marionetas con la mamá de Iván Duque y demás, ¿no? Que no ha pasado nada, presuntamente. Entonces vamos a ver qué fue lo que dijo el senador Gustavo Bolívar y por qué podría estar en peligro. Mario Castaño murió por un infarto. Presuntamente eso fue lo que dijo, pues, medicina legal, pero este tipo sabía mucho de esta red de corrupción de las marionetas. Ahora, Ciro Ramírez cae. Esperemos que, pues, si no lo sacan libre, no le dé otro infarto como le pasó a Mario Castaño. Miremos el informe que presentan acá. El ex-congresista Gustavo Bolívar manifestó su preocupación con la integridad de Ciro Ramírez en el interior de la picota, detenido en medio de la investigación por el caso de corrupción de las marionetas. Tweet serio. Yo de Ciro Ramírez me cuidaba. Por lo menos exigiría un examen para demostrar que entra sano a la cárcel y sin fallas cardíacas. Lo de Mario Castaño es muy sospechoso. En el caso marionetas hay muchos peces gordos y gordas capaces de cualquier cosa para no caer. Este es el trino y al que calificó como serio, con el que el hoy ex-senador y ex-candidato a la alcaldía de Bogotá, Gustavo Bolívar, alerta al senador Ciro Ramírez del Centro Democrático acerca de su estancia en el interior de la cárcel de la picota en Bogotá, a donde fue trasladado luego de su captura este jueves en la capital del país. Ramírez es investigado por la Corte Suprema de Justicia, que lo recibió en indagatoria hace unas semanas como presunto responsable de la Comisión de los Delitos de Concierto para Delinquir, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos en el caso de corrupción conocido como de las marionetas. Las marionetas es otro episodio de corrupción, también desde el Congreso de la República y con la participación e injerencia de otras instancias públicas y privadas que llevó a la cárcel al entonces senador del departamento de Caldas, Mario Castaño, quien estando detenido en la cárcel de la picota, según el Instituto de Medicina Legal, murió como consecuencia de un infarto. El 19 de julio, según, según Medicina Legal, que también es un ala de la Fiscalía. Lo otro es que aquí el señor Ciro Ramírez diga, voy a acogerme a un principio de oportunidad o algo y empiece a hablar, ¿no? ¿Qué le pasaría a este señor? Pues ustedes ya saben que hay gente muy poderosa detrás de todo este escándalo de las marionetas donde entregaron contratos ahí extra y siniestra, ¿no? El año de 2022, en la revista Cambio, publicó una llamada entre Nova Lorena Cañón, lobista reconocida y también capturada y detenida por el mismo caso, en donde ella habla con Pablo Gómez, otro de los involucrados en la red de corrupción de Mario Castaño, sobre cómo direccionar dineros a la madrina, quien sería Juliana Márquez Tonno, la mamá del entonces presidente Iván Duque Márquez. Después, la misma revista Cambio revela a partes de otra llamada entre, de nuevo, la lobista Nova Lorena Cañón y Juliana Márquez Tonno, la mamá del entonces presidente Iván Duque Márquez, quien muestra un especial interés en los inmuebles que están decomisados y en poder de la Sociedad de Activos Especiales SAE. Tenemos 28.000 inmuebles con los que podemos apoyar. ¡Ay, Dios mío! ¿Cuál era ese especial interés de la mamá del entonces presidente Duque Márquez en los negociados de la red de corrupción que pocos meses después quedó en evidencia? Se me cruza lo de los hogamosos con lo de la chamba, con lo de no sé qué, con lo de toda parte. Sí, claro que sí. Ah, ¿por qué con el de la Virgen? ¿Por qué con el de la Virgen? Mire, con el de la Virgen ustedes tengo. Dijo, después de donar lo que quieran. De ciclas, digo, allá hay carros, allá hay lo que ustedes, lo que la señora Juliana pregunte, allá le puede decir si lo hay o no lo hay. Ay, qué maravilla, Lorena, yo cómo le agradezco. Ay, qué maravilla. Y cómo, cómo hacían fiesta con los bienes incautados de la SAE para fundaciones y demás y recibir dinerito, señores, dinerito. No ha pasado nada con este caso. Realmente esto es muy preocupante, ¿no? Pero vamos a ver qué dicen los usuarios sobre este señor Ciro Ramírez y lo que se le viene. Dicen que tienen en exclusiva los contratos corruptos con los que se habría lucrado este senador del Centro Democrático. El hoy preso senador del Centro Democrático habría tratado de duplicar la fórmula de corrupción del ex senador Mario Castaño. Estos son los contratos con los que según la Corte Suprema se habría lucrado. El senador del Centro Democrático, Ciro Ramírez, permanece preso por orden de la Corte Suprema de Justicia desde el pasado 14 de diciembre por supuestamente haber participado en un entramado de corrupción en contratación desde el Congreso. Dentro de los documentos de la Corte se resalta que el ex senador Ramírez, tal como lo hizo el difunto Castaño, hicieron grandes contratos entre el Departamento de Prosperidad Social y la empresa Proyecta. Igualmente, el alto tribunal deja claro que el acuerdo por el que hoy Ramírez está tras las rejas es el 670 del 2021, suscrito al DPS y Proyecta durante la semana del 8 al 12 de noviembre de ese año, por un valor total a 48.660 millones de pesos. Sin embargo, de este convenio se desprendieron otros por los cuales, según el alto tribunal, el senador del Centro Democrático habría pedido coimas del 10%. ¡Ah! Por algo decía el señor Uribe la maldita mermelada, ¿no? Pero hay un informe de Noticias Uno que deja más complicado el tema. Resulta que las autoridades revelaron que el principal cómplice de Ciro Ramírez y la madrina, mamá de Duque, en la organización criminal que estafó los fondos de inversión para la paz, es el hijo del ex senador Carlos García Orjuela y el director del DPS, Pierre García. ¿Hasta dónde llega el Centro Democrático? Y aquí, pues, tratan de cubrir toda la verdad. El senador y líder del Centro Democrático, Ciro Ramírez, duerme esta noche en la prisión que le fue asignada en el trámite de la investigación criminal en su contra por la desviación de recursos hacia su beneficio personal. Víctor Ballista. Mónica, el principal cómplice de Ciro Ramírez en la organización criminal que armaron, según la investigación, fue Pierre García, amigo y subdirector de Duque en el Departamento de Prosperidad Social, una entidad muy cercana al jefe de Estado. Llegó la Navidad. Quiles Pierre García, un político tradicional de Tolima, conocido por su filiación política univista, de la que hace gala en sus campañas electorales, viene aspirando a llegar al Congreso o bien en altos cargos de las administraciones del Centro Democrático, como la que terminó en agosto del año pasado con Iván Duque, quien lo nombró primero ministro plenipotencial ante la ONU y luego en el poderoso Departamento de Prosperidad Social DPS como subdirector de la directora Susana Correa y más tarde como director encargado hasta julio del 2022. Este Pierre García junto con el senador Ciro Ramírez, capturado el jueves pasado y hoy trasladado al pabellón de los políticos de la picota, armaron, según la investigación, una organización criminal para apropiarse de un porcentaje de los dineros que el presupuesto nacional le asignó al Fondo de Inversión para la Paz, por medio del cual se realizaban obras de infraestructura en los territorios. García y Ramírez iban por los contratos en varios municipios de Tolima y Quindío. ¿Ese es el mejor momento para ser bandido? Dos miembros del entramado criminal en que descubiertos aceptaron convertirse en testigos eran Pablo César Herrera, ex gerente de la empresa Proyecta Quindío, y Caterine Rivera Borges, miembro de la UTL de Ciro Ramírez. Divino, estamos en el paraíso del bandidismo. El senador Ciro Ramírez, investigado por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema por su fuero de congresista, fue sindicado de los delitos de concierto para delinquir, con el cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos. El 20 de diciembre de 2021 estuve reunido con Pierre García en la ciudad de Bogotá, en el sexto piso del DPS, donde me dio las instrucciones, donde me decía Pierre que contactara a contratistas por él seleccionados, respondiendo a los intereses del senador Ciro Ramírez. Se ordenó su captura por su capacidad de incidir en el despido de las pruebas y por la posibilidad de que huyera de la justicia, tal como lo hizo el ex funcionario de Duque, Pierre García, quien, según supo Noticias 1, se encuentra en Canadá, país del cual también tendría nacionalidad. Junto con ello, dos habrían participado en el mismo entramado criminal, otros congresistas de diferentes partidos. Estos también podrían ser llamados por la corte y terminar con una medida restrictiva de su libertad. ¿Para dónde se va a ir la plata? Ciro Ramírez es bien conocido en el uribismo y en el Congreso por sus ácidas declaraciones y por su posición de extrema oposición al gobierno peito. Vamos a ver si desde la picota va a evitar que la reforma a la salud, pues, ¿no? El que decía que iba a hacer todo lo posible para unir esta reforma en el Senado. Pues será desde un calabozo, señores. Y pues, hasta acá este video, díganos qué piensan de lo que está pasando con esta demanda con Andrés Pastrana, que salió a llorarle al fiscal Barbosa por la demanda que instauró el presidente de la República. También díganos qué piensan de Ciro Ramírez, ya en la picota, señores, ya en la picota. ¿Será que empezará a hablar y contará toda la verdad y se llevará las cabezas gordas o intentarán hacerle daño presuntamente? Ustedes lo vieron acá, ¿quiénes están metidos en este cuento, no? Muy amables por escucharnos y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.